Música 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 Chato, ¿te puedes ir? Gracias, güey. Sí, exacto. Dos y uno del Magdalena en este momento. El Kimba es... Bueno, aquí vamos a hacer una precisión. Están jugando el niño Abraham y el de Quesos contra Curcio y el Kimba. No se presentó la otra. Tantito, güey. Gracias, güey. Ah, es casi la... ¿Y esa? ¡Gracias, güey! ¡Gracias! Aquí el platito, por favor. 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 Por favor, por favor. 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 ¡Gracias!